A nuestro bloque médico, a nuestro bloque también estético. Hoy nos visita la doctora Cecilia Zabaleta, a quien le agradecemos por estar aquí. Y atención, chicas, sobre todo por este verano, doctora, que uno busca resultados rapiditos. Usted ha venido hoy con la LipoBaser, que es... Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. El LipoBaser es una tecnología, es una lipoaspiración también, pero nos ayudamos los cirujanos con esta tecnología que tiene un efecto ultrasonico. El ultrasonido va a ser un efecto vibratorio en las células adiposas para extraerlas con mayor precisión y con menos traumatismo en el postoperatorio. Va a respetar lo que son estructuras como nervios, arterias, músculo, la piel, que ahí están las fibras de colágeno, para evitar esta temible o temerosa fibrosis postoperatoria. Ajá. ¿Y se puede trabajar en cualquier parte del cuerpo con esta tecnología? En cualquier parte del cuerpo. Papada, brazos, abdomen, espalda, cintura, caderas. En toda esa grasa localizada donde podamos tenerla, ahí se puede trabajar con esta técnica de LipoBaser. Hay un antes de, por supuesto, de cada procedimiento. ¿Cuál es la preparación para una LipoBaser? Bueno, en CiroDerm nosotros primero lo que hacemos es la evaluación médica. Los pacientes pasan conmigo, soy la cirujana plástica del staff y primero es la consulta médica. Evaluar si realmente el paciente está en condiciones para ser sometida a esta tecnología o a este procedimiento. Después de evaluar, después de verificar el índice de masa corporal, después de evaluar qué zonas desea trabajarse o tratarse, antecedentes, enfermedades que puedan tener los pacientes, después de una buena evaluación, ojo que esta tecnología o este tratamiento no es para perder peso. Vamos a moldear el contorno corporal y obtener unas buenas medidas. Y si ya todo eso está, ok, pasamos a exámenes preoperatorios porque igual necesitamos hacer este tratamiento en quirófano, en sala de operación. Y eso es lo que le iba a preguntar a continuación. Es como someterse a una cirugía, o sea, hay que estar preparado para cualquier cosa que pueda pasar y por eso es importante que se haga por manos de especialistas. Así es, es correcto. Es una cirugía con una noche de hospitalización. Normalmente si es que se trabaja 360 grados o todo el contorno corporal y hay que ver que todos nuestros órganos estén funcionando bien. Primero, es una evaluación médica por el especialista. Cirugía plástica es la especialidad. Por supuesto. Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo, sobre todo ahora en verano, que ya queremos estar listas, demora la recuperación de una liposí? Sí. En la primera semana yo puedo decir que el 80, el 70, 80% del paciente está muy bien recuperada, ¿no? Esta tecnología me permite disminuir el dolor, disminuir el hematoma, el moretón y más rápida la recuperación. Ya que como lo había mencionado, no daña estructuras como nervios, arterias, el músculo, la piel. Pero sí, lógicamente, en 48, 72 horas ya empezamos los masajes posoperatorios. Es muy importante el drenaje linfático porque también la utilización de la faja posoperatoria inmediata también es importante. En conjunto, dar un tratamiento integral para los mejores resultados. Y así, yo puedo decir, dependiendo de la actividad de cada paciente, porque es muy importante, ¿no? A un atleta, pues, se recuperará, pues, este, recién entrará a sus actividades físicas, pues, a partir de las tres semanas o un mes, ¿no? A alguien que hace teletrabajo, todavía estamos con el teletrabajo. Algunas, algunas personas, pues, en cuatro o cinco días podrán reincorporarse a sus trabajos, ¿no? Ahora, ¿qué cuidados adicionales hay que tener? Yo había escuchado en otros procedimientos en donde, por ejemplo, se tiene que beber mucha agua. Eso también es importante. Es importante. En los primeros diez días, ¿no? Yo recomiendo, este, una dieta especial aumentada en proteínas, ¿no? Disminuir carbohidratos, disminuir calorías. Porque, claro, lo que necesito y lo que hacen las proteínas, claro, todo de alimento, ¿no? Es mejorar la cicatrización y sí, consumir bastante agua para poder eliminar vía drenaje linfático, ayudar a los masajes y no tener esta retención de líquidos. Claro, la primera semana, las dos primeras semanas, tal vez nos veamos un poquito hinchaditas, ¿no? Porque necesitamos eliminar todas estas sustancias de desecho, ¿no? Que por la manipulación misma quirúrgica, ¿no? Sí, y justo lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Yo veía ahí una cánula, ahí la estamos viendo luego de que usted ya marca la zona en la que va a trabajar. Es una canulita, ¿no? Que va extrayendo, aspirando la grasa. Así es. Primero colocamos el ultrasonido, ¿no? Que es una cánula que en la punta de esta tiene el ultrasonido. Ahí es donde hace el efecto vibratorio de diluir. O sea, primero diluyo la grasita, respeta las fibras de colágeno de la piel, respeto la parte profunda que es el músculo y así la recuperación va a ser mucho más rápida que una lipo tradicional y es más que una lipo láser, ¿no? Y el resultado se va a ver más natural porque ahora veo algunas lipos que sí se notan lipos, ¿no? Y la idea es que quede finalmente parejo, bien. Así es, ¿qué es lo importante? Uno, que con el Lipo Beyser las incisiones son mínimas, ¿no? Son pequeñas, se esconden muy bien, ¿no? Para que en verano podamos lucir pues una ropa de baño o el atuendo que podamos utilizar. Y que no se vea la piel pues irregular. Como el Beyser no lastima la piel, por ende la piel no se va a ver con esas deformidades o esas irregularidades. Además que es muy importante, yo considero el 30% de la mejoría es hacer los masajes postoperatorios y utilizar una tecnología diferente también en el postoperatorio. ¿No terminamos ahí? Podemos complementar con la radiofrecuencia, con ultrasonido, ¿no? Con masajes, con drenajes, con presoterapia, dar un tratamiento integral, ¿no? Y en Ciruder manejamos también todo el postoperatorio y yo voy acompañando también en el postoperatorio a mis pacientes. Doctora Zabaleta, ¿cómo la ubicamos? Las personas que están interesadas de repente en conocer un poco más de esta tecnología, ¿cómo la encuentran? Bueno, a través de redes sociales como Doctora Cecilia Zabaleta o como Cirudar en Perú. Las oficinas están en Chacarilla, Surco, en calle Monterrosa. Ya nos veremos por ahí, Doctora Zabaleta, sin duda. Así que pueden escribir a las redes sociales, ahí están también todos los datos. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, vamos a continuar con más a las 9 con 20.